Hay un grupo de mujeres, podríamos decir más, con mayor conocimiento del tema, legal, médicas y demás, empiezan a formular un proyecto. Y ahí se formula un proyecto que se presenta en el año 2007 por primera vez, por las características del funcionamiento de la Cámara, si en dos años no va discusión de comisiones ni nada, el proyecto cae. O sea que nosotros ya teníamos como una especie de deporte de cada dos años representado. Y en el año 2015 se plantea en una plenaria nacional, que es el órgano, digamos, podríamos decir, autónomo de tomas de decisiones de la campaña y que se hace una vez por año, se plantea reformular ese proyecto en función de avances tecnológicos, y cuando decimos avances tecnológicos, a esa altura ya era un avance muy importante el uso de todo lo que tuviera que ver con el aborto medicamentoso, y a su vez avances de otros derechos enormes, como la ley de identidad de género y una serie de cosas, y avances también jurídicos, como el fallo FAL de la Suprema Corte de Justicia, que obligaban a reformular ese proyecto. Esa decisión se tomó con el armado de foros regionales en cada zona a discutir proyectos. Entonces, yo quiero rescatar una cuestión sobre ese proyecto, más allá de que le podemos hacer críticas o no a cómo quedó formulado, ese proyecto es una construcción colectiva. Y me parece que eso no es un dato menor en lo que hoy notamos como sostenimiento muy fuerte, y no solo de las personas de la campaña, sino muchas otras personas que se han ido sumando. Entonces, ese proyecto se discute en los foros, se arma una comisión, por supuesto, como de 20, 25 mujeres, juristas, médicas, sociólogas, eticistas, o sea, de distintas, o todas las que quisieran sumarse, digamos, de distintos perfiles, y con todo eso que se toma de lo que se planteó en los foros, se formula un proyecto. Ese proyecto se vuelve a todos los territorios, digamos, y a las redes, y se discute durante dos días en una plenaria nacional en Paraná. Una discusión muy fuerte, muy importante y altísimamente participativa. Éramos más de 200 mujeres discutiendo artículo por artículo el proyecto. Entonces, acá hay algunas cuestiones interesantes que vos decías. El artículo 1, que decía en nuestro proyecto original, que quedó, mejor dicho, en nuestro proyecto original, bueno, le caben las generales de esta ley a toda mujer, bla, bla, bla. Ese se discutió horas sobre si ahí iba mujer o iba persona. Se decidió finalmente a las mujeres, y entonces se agregó un artículo que era el artículo 10 u 11, ahora ya no recuerdo, que le caben todas las generales de esa ley a toda persona con capacidad de gestar acorde a los lineamientos de la ley de identidad de género. Ahora el dictamen puso todo en el primer artículo, ¿no? Toda persona con capacidad de gestar. Se discutió arduamente si introducir o no la cláusula de la objeción de conciencia. Nuestro proyecto anterior tenía la cláusula, y en este se discutió como en dos posiciones, podríamos decir. Una que decían, hay que sacarla totalmente, y otra posición que decía, hay que ponerla muy, muy especificada, porque igual la van a poner, si esto llega al recinto, y la van a poner como a ellos les gusta. La otra posición era, no la ponemos, y si ellos la quieren poner, ahí la empezamos a negociar y discutir. Bueno, ganó la de no ponerla. Efectivamente, ahora hubo que discutirla. La cláusula actual, a mí no me gusta, que esté objeción de conciencia, creo que es una traba importante, pero por lo menos no es institucional. Por lo menos obliga a que cada profesional de la salud que sea objetor, lo diga en el espacio donde trabaja. Obliga al director de los hospitales a que la práctica se haga. Entonces, claro que es objeción de conciencia, y existen casi todas las leyes del mundo, eso hay que decirlo, lamentablemente. Claro que es una barrera, claro que es un problema en el acceso, pero creo que dentro de todo se logró formular, con por lo menos poner algunas condiciones. Hubo otras cuestiones, como las causas. Bueno, nuestro proyecto tiene una particularidad, ¿no? Es por plazos y por causales. O sea, vos, es la intervención voluntaria del embarazo, de toda persona con capacidad de gestar, hasta las 14 semanas. Pasadas las 14 semanas, tenés causales como existen hoy en el código. Ahí en las causales, bueno, riesgo de vida a la madre, riesgo de salud y malformaciones. Ahí hubo también después toda una discusión, en el modo en que nosotros lo terminamos definiendo cómo se formulaba, con organizaciones de discapacidad. Que si bien apoyaban el proyecto, no apoyaban esa formulación. Entonces se cambió por inviabilidad de vida extrauterina, digamos. Porque también de eso se agarraron mucho los antiderechos en todo el debate, diciendo que queríamos exterminar a todos los discapacitados, sobre todo al síndrome de Down, que obviamente es una capacidad diferencial que es totalmente compatible con la vida. Una vez que discutimos eso en esa plenaria, esas distintas cuestiones, salió un proyecto... De toda esa discusión tomó nota esa comisión. que lo volví a reformular ya en términos más como se arma un proyecto, con todas las características. Yo personalmente no sé ni cómo se hace, por ejemplo. Y eso lo hicieron como personas que estaban conociendo esa técnica jurídica. El artículo de la edad, que es un artículo que también fue muy discutido, fue un artículo muy trabajado y formulado muy especialmente por una compañera, Nelly Minchersky, que es una abogada que ya trabajó en la formulación del Código Civil y Comercial, fue una de las redactoras del Código, entonces trató de ampliar y cubrir todas las... las baches que pueda tener el Código entre los 13 y 16 años. Bueno, eso no salió, pero sí salió el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial te dice que hay una autonomía progresiva desde los 13 años en adelante, que está el interés superior del niño o del adolescente, el joven. O sea, bueno, lo que quedó como dictamen no es la gloria, pero no me parece que sea lo peor. Sí tiene un capítulo complicado, que me parece el más complicado, que es el de la penalización. Porque sigue penalizando después de las 14 semanas. Entonces, si bien bajaron las condenas, tanto a mujeres como a médicos, a condenas, que yo antes era, creo que a cuatro años, era desde un mes a un año máximo, bueno, que también sabemos que eso no opera. Nunca operó, no. Operó en algunos momentos y en algunas circunstancias opera, porque la tienen como arma, por eso ha habido mujeres presas, por eso ha habido casos como el de Belén y tantas otras, o algunos médicos perseguidos también. Creo que una cosa interesante que también pone es profesionales de la salud, lo cual es muy piola, porque le saca la hegemonía a la corporación médica, porque profesionales de la salud pueden ser psicólogas, que pueden, que de hecho lo estaban haciendo ya ahora, también pueden informar sobre la causa de la salud, pueden ser trabajadoras sociales, o sea, amplía la posibilidad de que realicen abortos otros profesionales, o que se hagan cargo en caso de causales y demás otros profesionales. Creo que el tema complicado sigue siendo segundo trimestre, o sea, post-14 semanas, y es verdad, como dicen algunas abogadas, que esa combinación de una penalización al segundo trimestre con objeción de conciencia, produce una situación que no es muy beneficiosa, sobre todo si pensamos que la mayoría de las mujeres no acceden tan fácilmente antes de las 14 semanas a la solicitud de un aborto. De todos modos, el proyecto, el dictamen, el dictamen, vamos a ver, el que está circulando, mañana lo firman, el dictamen sí plantea la importancia de la ley de salud sexual y reproductiva, o sea, de la educación sexual, plantea la importancia de la información y el acceso a los métodos anticonceptivos, o sea, refuerza leyes que ya las tenemos hace años, pero de alguna manera las refuerza. Y pone la consejería pre y post-aborto a decisión de la mujer. Que eso también me parece muy importante, porque si nosotros pensamos que nuestra campaña es federal y que la lucha que nosotros estamos dando es por una legalización a nivel federal, no podíamos consentir el armado de equipos interdisciplinarios porque eso hay muchos lugares del país y cuido aquí, no necesariamente por estar en la capital tenés en todos lados eso, pero eso iba a ser un obstáculo importante. Esa libre decisión de la mujer o voluntad de la mujer, tiene que haber algún profesional que acompañe si la mujer solicita. Eso me parece que dentro de todo fue una negociación que no está tan mal. en síntesis, yo creo que el dictamen no es el dictamen punto por punto que nosotros queríamos, mi impresión es que la política es negociación, que no era tan fácil que saliera nuestro proyecto como queríamos, por más que tuviéramos muchísimo apoyo y muchísima gente en la calle presionando, dentro del dictamen posible no me parece el más terrible y lo que sí me parece es que hay que festejar enormemente la posibilidad de tener la ley porque levanta el piso desde donde actuar pero tampoco hay que caer en el fetichismo de la ley. La lucha no se acaba porque tengamos una ley. La lucha continúa para mejorar esa ley como se ha hecho en todas partes del mundo y a veces a lo mejor nos puede llegar a tocar suponiendo que tengamos ley tener que salir a defenderla así como está con los problemas que tenemos como están teniendo que hacer ahora en Alemania que están queriendo sacar dos artículos clave que estarían obstaculizando enormemente el acceso después de tenerla hace 30 años. Entonces la lucha continúa podés tener una ley maravillosa y después tener los miles de problemas de la implementación eso es lo que el movimiento social tiene que tener claro esto es un piso le elevamos el piso del cual estábamos y hay que seguir hay que seguir no se acaba acá digamos en la ley maravillosa en la ley maravillosa la ley maravillosa